qué rollo pues chavalones aquí andamos en él y aquí más river aquí en crosser crosser washington venimos a ver qué qué onda con él con el paisaje y con el río y aquí más que ha estado bueno el ambiente aquí para pescar salmones vamos a ver qué rollo a ver qué onda ojalá y podamos atrapar uno cualquier cosa les estaría haciendo saber estén pendientes del vídeo y ahorita los chicos en el spot aquí mero morros aquí mero andamos en él ya que más river en crosser crosser washington es un río muy tranquilo muy de aguas un poco lentas pero es una buena entrada de salmón yo como ustedes saben apenas ando conociendo que washington ando conociendo los nuevos ríos y te vamos a ver vamos a ver qué rollo a ver si podemos atrapar un buen salmón y si no pues de todos modos por aquí les dejo un videíto para que ustedes vayan checando dónde andamos con nuestras aventuras qué lástima viejones aquí andamos todavía en el río está un poco aquí este pues lenta la corriente no hay mucha corriente si se miran unos que otros hay salmones brincando y dicen que pues la gente que encontramos aquí dicen que se pone bueno al amanecer nada más porque regularmente el salmón que se pesca aquí es puro cojo y así una que otra casi no sale el chinoc el chinoc dicen que sube aquí hasta para finales de este mes andamos en un río que que pues antes era muy era muy productivo hoy en día ya no se está descargando aquí mi teléfono espero y poderles hacer una filmación ahí si si pegamos algún algún pez miren chavalos es un río un río bonito aquí en proser proser washington el río se llama yakima yakima river está chido aquí la mera neta pero ahorita como no ha llovido no hay mucha corriente no ha bajado la corriente cuando empieza a llover y que una vez que está lista la corriente está bajando bastante agua empieza a subir el chinoc de acá abajo el columbia river por ahí andan unos cuantos salmones salvando brincando ojalá se nos pegue uno ahí estamos chavalones de todos modos pesquemos o no pesquemos ahí les voy a subir el videito para que miren las aventuras en las que andamos ahorita ando aquí solito no me acompañó mi camarada él anda en california ahorita pero pues por aquí anda gente anda gente pescando anda gente pescando ojalá se nos pegara uno por aquí ahorita y que bendecidos seríamos pero si no pues igual estamos bendecidos allá hay racita miren allá hay racita que está pescando pero pues nomás nomás no quieren estos salmones ahí estamos chavalones si hay alguna captura o algo ahí le estamos echando unas filmaditas vale esto fue chavalones aquí estamos nuevamente aquí en el río otra vez ya miramos dentro de la el pez empieza a llegar algo de gente a pescar el pez ha estado un poco más activo ya se han mirado unos cuantos por ahí brincando un poquito más y algo de gente algo de pescadores ya tenemos aquí miren pues este es el área donde me dijeron y me han recomendado que se pegan muchos algunos pues llegué tarde hace rato y dijeron que en la mañana estuvo bueno a ver esperemos que ahorita en la tarde haya algo bueno para ustedes estamos chavalos cualquier captura o algo nuevo lo estaremos dando a saber listo estén pendientes compartan el vídeo suscríbanse y denle un like a todos aquellos que quieran que quieran saber mis nuevas aventuras ahí les recomiendo y les y pues más que nada los invito a inscribirse ahí a suscribirse al canal y pues compártanlo compartanlo por favor sale chavalos así nos despedimos de este vídeo el día de hoy no pude atrapar nada la verdad fue lamentable todos pescan con hueva de salmón pero la hueva dicen que debe ser totalmente fresca así nos despedimos miren con esta vista con esta hermosa vista aquí en el yakima river desde washington la ciudad rosser ahora vemos chavalones suscríbanse al canal denle un like compartan facebook twitter en todas esas mamadas que ustedes saben y les invito a que se suscriban por ahí traeremos nuevas aventuras no pude atrapar nada pero pues bendito dios todos estamos bien tanto yo como espero que ustedes igual bendiciones mi raza mi familia bendiciones dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo y